Yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Entre más horas más naufragaba, mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Entre más horas más naufragaba Baby, aquellos días que yo no recuerdo Tu ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estaba, de esto me arrepiento Soy un idiota, mi papel fue lastimado y te bebo y me arrepiento Porque cuando volvía noche era muy tarde Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Entre más horas más naufragaba, mientras me dabas tu corazón Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Entre más horas más naufragaba Baby, sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar a otros brazos será por tu fe Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Mientras me dabas tu corazón Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Entre más horas más naufragaba, mientras me dabas tu corazón Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Entre más horas más naufragaba, mientras me dabas tu corazón Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada Y yo era un marinero buscándome, iba por cada puerta como si nada ¡Gracias!